A ver, mira, joven, yo, yo le he hecho un hermano, vengo con el caje, cuando pillo el ciclo, hermano, soy un café, esta es la mierda que llena con el café. Mira, hermano, el bolsillo de monos, así, mira, fija, saturada, peña de la cabela, también soy un doctor, peña de la montera. A ver, mira, saludo a pequeños pa', miralo, estamos conocidos con la caza, cuando sube, esta bronce, flipa, hacemos también el mismo, todo su participación, puro cristal, en el microcito sube, a ver que también, hermano, voy de su sube, mira, hermano, yo me invento las frases, como ya me he tomado. Esto es para recordar tiempos viejos, ya no soy el psicotonto que mostraba mi reflejo, pero tengo problemas de los que aún me alejo, ya teniendo este momento se me quejo, despejo mi cabeza de una vez por todas, y una vez por todas, llega a cambiar la falta por todas, corazón que se ahoga. Es dos, tres, un cabezo, yo me llamo a estacionar, es dos, tres, cien, es el que me ilusiona, creo que es el tiempo de reacción, ante una ilusión tan mona, son habilidades que es poco sobre la lona, con amor, tranquilo, el palpito de mi corazón, si reacciona. ¿Quieres más rapa de ir mi cosecha? Nada más tu defensa, del ataque que le ha pensado, voy a acceder la mentalidad, y esta mi tejo viejo, ya que miento, si le digo que ahora no es tan especial. Este es tan especial, este es tan vulnerable a la sartén, luego preguntas de quien, me sigo grabarlas en el rap también, siempre que tengo un dato escrito, me meto en mi mundo, profundo, desconecto, hoy me desvino. Nada del orgullo, calle a tus murmullos, huyo de lo malo y nunca lo muestro destruyo, punto, no vuelvas más, que nos va cejando, nada de enfriar las bolas, te vas calentando. Estoy entrando, no sé qué, pero yo no como un polo, hermano, que estoy flipando Solo el tiempo, solo el día, por favor, por favor, escuta esa melodía Día, te aumento, así me lo saco ¿Qué pasa? Estoy aquí en el lito, siempre la saco